Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que es, pero si hablamos de hora exacta, son las 6 y 50 pm, a las 6 y 50 se está grabando este video, hoy estamos jueves y corresponde al día de hoy día, según el horario, el curso de formación ciudadana y civismo, o FCC también. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante, vamos a dejar de lado todo lo que, todo atrás, algunos remordimientos dejamos, tratamos de votar todo lo negativo, todo lo positivo que venga, invocamos a lo positivo chicos, porque el tema de hoy día es un tema muy importante, y no podemos estar desconcentrados, el tema de hoy día son los tipos de familia, las familias, no vamos a hablar, recuerden que la educación, el curso de formación ciudadana, no solamente nos habla sobre los tipos de presidentes, forma de gobierno, municipalidades, no, no solamente trata sobre las instituciones del gobierno, sino que también trata sobre la parte personal, la parte formativa, la parte formativa de la persona, ¿no? Entonces, en ese aspecto hoy día nos toca hablar sobre las familias y los tipos de familia, ¿no? Anteriormente, hace mucho tiempo, cuando yo era joven todavía, hasta ahora, se hablaba solamente de un tipo de familia, ¿no? Anteriormente, ¿no? Y ese tipo de familia era la familia nuclear, ¿no? Ese era el tipo de familia que prevalecía, ¿no? En ese tipo de familia, como ya lo deis saber, estaba el papá, el hijo, la hija y la mamá, ¿no? Era muy común, ¿no? Este tipo de familias, ¿no? Si no estaban conformadas por el papá, la mamá y dos hijos, o era el papá, la mamá y un hijito, ¿no? Era la familia que predominaba, o sea, que era, de todo el Perú, era, la mayoría de familias eran de este tipo, ¿no? Pocas, pocas, eran, pero sí había, eran las familias. El 7 de julio de este año fue un día muy importante para nuestro país, y no, no me refiero a que Perú haya quedado como subcampeón de la Copa América, lo cual es más que genial, sino que se cumplió el primer aniversario de los hermanitos. El 7 de julio del año pasado, reventó el caso de los audios de los cuellos blancos, un caso que ha generado un montón de cambios en nuestro país, y que, a pesar del tiempo que ha pasado, aún no termina. En el último suplemento domingo de la República, se han publicado varios reportajes especiales sobre el origen de los audios, sus consecuencias políticas y sus redes. En este video, vamos a mencionar un poquito de cada uno. Para empezar, el suplemento domingo nos revela la historia previa a los audios. En el 2016, la policía investigaba a Barrio King, una banda criminal achoradaza dedicada al cobro de cupos y a las extorsiones, liderada por Gerson Galvez Calle, alias Caracol. El equipo de interceptaciones telefónicas Constelación, a cargo de agentes de Latinandro, empezó a pinchar los teléfonos de los abogados de los miembros de Barrio King para saber en qué andaban y con quiénes hablaban. Fue así que, al escuchar las conversaciones de Henry Tito Mere, uno de los abogados de Caracol, la policía descubrió que este pata hablaba constantemente con funcionarios de Poder Judicial. En noviembre del 2016, gracias a estas investigaciones, la División Antisecuestro de la Dininkri capturó a varios integrantes de Barrio King y algunos meses después chaparon a Caracol en Colombia. Sin embargo, la historia no había terminado. La Dininkri sabía que en cualquier momento aparecerían otras bandas criminales para encargarse de los negocios de Barrio King, así que decidieron seguirle el rastro a otras dos que eran lideradas por Renzo Espinosa, alias Rencito, el mismo Angelito que ordenó un asesinato cuádruple en mayo del 2016, y Carlos McDowell, alias McDowell. Es a partir de aquí que todo empieza a irse al diablo. En medio de estas nuevas interceptaciones telefónicas se encontraron conversaciones entre Henry Tito, el abogado de Caracol, y varios funcionarios de la Corte del Callao, en las que mencionaban al expresidente de la Corte y entonces vocal supremo, un tal César Inostrosa Pariachi, y el entonces titular de la Corte Chalaca, Walter Ríos. Cuando se descubrió que el abogado del líder de la mafia hablaba directamente con los jueces y decía cosas como, ya se habló con el tío Walter y el tío Inostrosa también ha metido mano, todo está arreglado, los agentes decidieron intervenir los teléfonos de todos los abogados de los mafiosos, y era mucho roche como para no hacerlo. Fue entonces que un equipo de agentes de la DIGIMIN, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, les recomendó a las fiscales del crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez y Sandra Castro, que investiguen al detalle a los fiscales y jueces mencionados en las grabaciones. ¿Qué nombre le pusieron al caso? Los Cuellos Blancos del Puerto. Ese es el origen de toda esta historia. Por si acaso, a este caso le han puesto varios nombres, Lava Juez, Corte y Corrupción, Hermanitos y muchos otros, pero en esta entrevista de Maritza Espinosa para la República, las fiscales confirman que el verdadero nombre es Los Cuellos Blancos del Puerto. Te recomiendo que veas la entrevista completita con publicidad y todo. Así es como nace el caso Cuellos Blancos, lo que empezó como una investigación contra mafias terminó convirtiéndose en una contra jueces y fiscales corruptos. En otro reportaje del suplemento domingo, se cuenta cómo es que tras la difusión de IDL reporteros de los primeros audios en julio del 2018, cuatro meses después de que Vizcarra asumió el poder, el escenario político se reconfiguró por completo. Vizcarra reunió al Consejo de Estado y le pidió a los titulares del Ministerio Público y el Poder Judicial que tomen las medidas que tengan que tomar. Sin embargo, mientras más audios salían a la luz, más evidente era la cochinada en la que todo estaba embarrado. Fue por eso que, según confirmó el ex-premier César Villanueva de la República, se decidió hacer un cambio estructural, o sea, cambiar todo de raíz. En el mensaje a la Nación del 2018, el presidente Vizcarra no solo propuso la recomposición absoluta del Consejo Nacional de la Magistratura, ya que casi todos tenían un audio con algún cuello blanco, sino también otro... A ver, chicos, acaban de escucharlo, ¿no? Este video, digamos, es de La República. Acá está el texto. Pueden ir a la página de La República y ahí pueden ver este video. No es un video, digamos, que se basa en pruebas reales, ¿ya? Porque esto es lo que los que lo hacen son periodistas que trabajan en el video de La República. Ellos recolectan la información. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo, digamos, el Poder Judicial está corrompido, ¿no? Se pedía una nueva reestructuración que todavía no se da. ¿Por qué no se da el cambio de reestructuración? Porque... Digamos que los jueces no pasan los exámenes de admisión. ¿Puedes creerlo? ¿Ya? Porque la mayoría de los jueces están acostumbrados a que le pasen las preguntas, pues. Así como a muchos. Vamos a seguir viendo el video, ¿ya? Espero que estén atentos y que le prestes mucha atención. Otras tres reformas. El retorno a la bicameralidad, la reforma del financiamiento de los partidos políticos y la no reelección de los congresistas. Por si acaso, nosotros ya hemos hecho varios videos sobre el tema de las reformas, así que si quieres verlos otra vez, porque me imagino que ya los viste, aquí te los dejo. Dale click o confianza. Yo te espero, no te preocupes. Así como las reformas y el referéndum, otra parte importantísima del caso de los Cuyos Blancos es el papel de Fuerza Popular. Cuando los audios salieron, el partido de Keiko Fujimori estaba recontra feliz porque Pedro Chávarri, un fiscal que, de acuerdo a los audios y a los chats de la botica, es considerado como un aliado del fujimorismo, iba a ser nombrado fiscal de la nación en muy poco tiempo. Sin embargo, cuando Panorama publicó el audio de la señora K... ¿Cuál señora, mano? Así, en forma genérica. ¿Señora qué? K. La fuerza número uno. Todo se fue al diablo. Al parecer, la conversación entre Inostroza y Toñito Camayo, el dueño de Eiza Motors, hizo que Fuerza Popular se trase el objetivo de hacerla larga con la investigación al juez supremo y a los consejeros del CNM. Cuando el 19 de julio salió el audio de Chávarri e Inostroza, los fujimoristas... A ver, vamos a retroceder un poquito, chicos. Inostroza... A ver. Lo que pueden ver tú aquí, lo que pueden ver tú acá... A ver, espérate un momentito. Este personaje, ya, no es cualquier abogado, no es cualquier, digamos, fiscal, ¿no? Es el presidente del... O era el presidente del de la Constitucional, ¿no? Una persona importante, ¿no? Que se interagaba de los concursos públicos, ¿no? Y a su costado tenemos a... otro fiscal supremo, ¿no? O sea, ya era el colmo ya, o sea, entre los fiscales se hacían favores, ¿no? Se hacían favores. Entonces, tú ponte a pensar, si estos dos personajes que obviamente ya están en la cárcel, ya están en la cárcel, a excepción de... acá, que él todavía se ha escapado, ¿ya? Pero ponte a pensar, ¿qué tipo de jueces tenemos en el Perú, ¿no? ¿Qué tipo de jueces hay en el Perú que hay más audios, de verdad? Yo sé que el tema te ha gustado, te ha interesado, pero yo te sugiero que investigues un poquito más por tu cuenta, para que... porque yo no me puedo meter mucho en este aspecto, porque no quiero tener problemas con nadie, ¿no? Y entonces, de repente hay un papito y le dicen, por favor, no lo metas en la política, no, entonces, no, hasta aquí nomás va a ser el video, chicos, pero esta es una fuente confiable de la República, no es cualquier diario, no es como el Bocón, el Jópez, no, la República, es un diario serio, ¿no? Entonces, es algo muy, muy penoso lo que está pasado en el Perú, ¿no? Porque hasta ahorita no se encuentra solución, ¿no? Bueno, a mí me gustaría contarte muchas cosas de por qué todavía el Poder Judicial no cambia, está en un proceso muy difícil, pero solamente te diré que, gracias a que estos dos jueces han caído y varios han caído de la Corte Suprema, especialmente del Callao, digamos que los peruanos tienen una visión de cómo es la ley ahora, ¿no? Que no somos tan soncitos de estar ay, no, mi caso, ¿no? Porque sabemos que este personaje era el que ordenaba qué caso se resolvía y qué caso no, ¿no? Le daban su billetito y ya está ese violador que salga libre, ¿no? Entonces, nosotros hoy día vamos a ver lo que tiene que ver todo con el Poder Judicial, vamos a conocer cómo está estructurado el Poder Judicial, ¿no? Y para eso yo te pido que veas los nombres, ¿no? De, vamos a ver los nombres de estos fiscales, ¿no? vamos a a salir de aquí, ¿ya? Bueno, acá tenemos un esquema o es un mapa conceptual, ¿ya? Uno de los tantos que hago, el tema es el Poder Judicial, ¿no? Este mapa lo he dividido en dos, en dos, este, dos mapas porque era muy grande, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, dice, definición, el Poder Judicial es el encargado de aplicar la Constitución, ¿no? en base en base a las leyes y normas, mira, en base a las leyes y normas jurídicas, ¿no? Eso quiere decir que un funcionario que aplique este en el Poder Judicial tiene que ser correcto, tener una buena ética, ya que su papel es muy importante, ¿no? Dentro de las funciones está disciplinar a los jueces y fiscales que cometan algunas faltas, ¿no? Y han visto el audio las cabezas del Poder Judicial cometieron indisciplinas, ¿no? ¿Qué despachate? ¿No? También ven el aspecto económico, ¿no? El aspecto administrativo cuando sanciona a alguien y ven también la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Que sea un poder autónomo, todos los poderes del Estado son autónomos, ¿no? Ahora, eh, órganos de gestión. Tenemos al presidente de la Sala Suprema, lo hemos visto ya en el video, ¿y cuáles son sus atribuciones, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de ser presidente del Corte Supremo, ¿no? Que representa, representante, su representante del Poder Judicial dispone la ejecución de signos a vocales a vocal jefe del organismo. Mira, él exigna los vocales supremos, ¿no? ¿Para cuáles son los requisitos para ser este presidente, ¿no? Obvio, si el peruano es ciudadano de un ejercicio que pueda sufragar, ser mayor de 45 años, ¿ya? O sea, yo puedo hacer el Corte Supremo, ¿no? Pero aquí está el problema, ¿no? Haber sido magistrado por 10 años y eso alumno, no cualquiera lo hace, no cualquiera se mantiene 10 años dentro de la magistratura, ¿no? Eso hace que sean pocos los candidatos que puedan ocupar este cargo, ¿no? Por lo general son los más viejitos, pues, tú a veces cuando ves los hicieron ves un montón de viejitos son los fiscales, ¿no? Súmale esto, 45 más 10 años son 55 años aproximadamente que debe tener un fiscal, por eso los fiscales son aquellos que tienen 55, 60 años, por ahí están, ¿no? Porque esa es la edad que se requiere, ¿no? Ahora, la sala de la Corte Suprema, ¿no? ¿ya? Acá es una la Corte Suprema ¿no? Dice ¿cuáles son las atribuciones? ¿ya? Elige entre sus magistrados quién va a estar dentro de la sala. Esta es una iniciativa legislativa también, tienen esa potestad, ¿no? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial Integrado por un Presidente de la Corte Suprema, jefes de vocales, vocales y personal especializado, funciones, formula y ejecuta las leyes que se apliquen, aprobar el presupuesto del Poder Judicial, crea y suprime distritos, juzgados y entre muchas otras cosas más. O sea, su chame es súper importante, ¿no? No puede ser cualquiera, imagínate si esta persona que tiene estos cargos fuera un corrupto, ¿qué pasaría con el Perú? Por eso, a veces yo me preguntaba, ¿por qué los violadores salen de la cárcel? Dios mío, ¿no? Y ahora ya sé por qué, ¿no? Los hermanitos, pues. Luego ahí dicen, ¿no? Órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, ¿no? Vamos a ver esta parte interesante, chicos. dice, Corte Suprema de Justicia, ¿no? Es la máxima jerarquía, o sea, de todas las instituciones, ahí está César y Nostraza, o estaba, está compuesta por 18 vocales supremos, se extiende en todo el Perú, o sea, ellos mandan a todos los fiscales de todo el Perú, ¿no? Luego tenemos a la Corte Superior que se ubica en un distrito jurídico. Está compuesto por salas especializadas o salas mixtas. Las salas especializadas son cuando los magistrados se dedican solamente a ciertos casos, por ejemplo, asaltos a banda armada, narcotráfico, ¿no? Son especializaciones, ¿no? Los fiscales se especializan en eso, ¿no? Puros casos del narcotráfico, puros casos, ¿no? Ahora, dice ahí, la Corte Suprema o Corte Superior de Dirección está, cada corte está integrada por tres vocales, ¿no? Luego tenemos acá los juzgados especializados, o sea, que se especializan en determinadas cosas, ¿no? Comprende una provincia, o sea, estos juzgados están en las provincias, ¿no? La sede donde están estos juzgados está en la capital de cada provincia, ¿no? Por ejemplo, si hay un juzgado en Lima, su sede está en la municipalidad de Lima, ¿no? Porque es la capital, ¿no? El titular es, o sea, el encargado es un juez, ¿no? Pero, ¿quiénes integran este juzgado especializado? Lo integran los jueces civiles o juzgados especializados, juzgados especializados, juzgados de trabajo, juzgados de familia, juzgados agrar, ¿no? Cada juzgado, solamente para que tengas una idea, ve casos específicos, ¿no? Por ejemplo, los juzgados agrarios solamente ven casos que perjudiquen a los agricultores, ¿no? En el caso del juzgado de familia, igual, solamente ve casos relacionados con las familias, ¿no? Adulterio, violencia familiar, ¿no? Igual los juzgados de trabajo, ¿no? Ven solamente casos de trabajadores que han sido despedidos injustamente o trabajadores que han sido maltratados injustamente, ¿no? Ven esos casos, ¿no? Y cada juzgado se especializa en ciertas cosas, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí, juzgados de paz letrados, dice, conformados por un juez de paz letrado, este juez es abogado de profesión y como abogado debe conocer asuntos civiles, laborales y penales, ¿no? Porque va, se supone que un juez tiene que saber todo eso para ejercer la justicia, ¿no? Ahora, luego, por último, tenemos aquí juzgados de paz, de paz, ¿no? Estos juzgados de paz se encuentran en los centros pobrados, ¿ya? Su número lo determina el consejo ejecutivo, ¿ya? Si hay muchos casos, mandarán muchos jueces de paz. Si hay pocos casos, habrá menos jueces de paz, ¿no? Dice, su función es la de conciliar, o sea, llegar a un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Y como su función es de conciliar, los jueces de paz no necesariamente tienen que ser abogados, ¿no? Puede ser cualquier persona que ayude a conciliar, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo, ¿ya? Ahora, algo muy importante que debes saber es que hasta la fecha, hasta la fecha, esta estructura se mantiene, ¿no? Se mantiene. Como has visto en el video que te he mostrado, todavía no hay un cambio en la organización del poder judicial, ¿no? ha habido muchos problemas. Me gustaría que te informaras por tu cuenta para que veas la gravedad del asunto, ¿no? Yo no te puedo informar, ya te dije, solamente hasta aquí puedo llegar porque no quiero tener problemas con los papás, que se está excediendo con los temas, se está planteando temas políticos, no, no, yo no, yo, lo único que te digo es que si tú tienes interés por saber, averívalo por tu cuenta, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejar la tarea, ¿no? Lo que todos quieran y ahora. tarea investiga la importancia del poder judicial en el Perú, ¿ya? Número dos, este es número uno, número dos, investiga cuántos escándalos se han dado se han dado en el poder judicial entre paréntesis pega o dibuja, ¿no? Ya, este es el número uno, ya, bueno, chicos, espero que estés bien, ya, ya sabes que cualquier cosa tienes que comunicar, ¿no? Bueno, esta es la última tarea, ya que se vienen los repasos, ¿no? Va a ser digamos algo un poquito duro, pero yo sé que lo vamos a hacer, ¿no? Ya, todo depende de ti, ¿no? Entonces esperemos que no sea tan complicado, tú nomás tranquilo, relájate, ¿ya? para que no te pongas nervioso, ¿no? Entonces eso fue todo, chicos.